Música Pero el miedo era, cuando estaba allá, que le rompa todo arriba y quedara aplastado abajo con vida, no lo saca nadie, tiene que morirse de angustia, de sed, de hambre, de lo que sea. Música La situación peggiore es siempre la de los civiles. Música Por ejemplo, con lo que estábamos nosotros, con los lusos, los ucranianos que estábamos allá, con todos los que nos encontramos no teníamos ningún problema, porque el único que nosotros era enemigo era el alemán y lo teníamos de frío, era el que estaba armado. Y lo demás era todo desgraciado por nosotros. Son esas gentes que vienen de fuera las que nos quitarán el trabajo que nosotros no queremos hacer. Y nos echarán de la casa que no podemos pagar. También vienen a robar lo que nos sobra o no. Música Tiro un tilde un poco, claro, yo soy un caucásico común. Tiro un tilde rubiesito, entonces zafo. Pero soy sudaca, ¿saben qué soy? ¿Dónde estoy? No me siento libre. No puedo salir por la calle a correr, a disfrutar porque no tengo inclusive los derechos, ¿sabes? Y me estoy comiendo mi vida trabajando en un lavadero de coches, por ejemplo. En otras cosas que no tengo que hacer porque tengo inteligencia, ¿sabes? Y quiero que por eso me valore. Y para eso necesito papeles para poder acceder a un trabajo. Porque en sí es sumisión, se puede decir. Porque lo aceptas quieras o no, ¿sabes? Porque tienes que comer, tienes que vivir, tienes que relajarte con alguien. No puedes estar encerrado en tu casa todo el día. Música Entonces, lo que yo quiero decir en general es que la inmigración enriquece o no enriquece. Lo que enriquece es que la gente que esté en su país pueda vivir bien. Tranquila. A gusto. Mucha policía. Y que el que venga, que venga a cumplir las normas. Mucha policía. Mucha policía. Mucha policía. A ver, yo tenía mucho miedo porque te piden el pasaporte, te piden cualquier cosa. Y hubo un momento que me pidieron el papel. Yo no me acuerdo por qué razón se me olvidó, no sé, x. No lo traía. Tenía una copia en otra parte en Andorra y no lo tenía en ese momento. Pues me bajaron del autobús y me dejaron en la mitad. Con la policía me bajaron del autobús y me dejaron en la pura mitad en la frontera. Hasta que no trajera el papel. Y si no tenía el papel, pues iba a estar ahí, no sé, en el limbo, en la mitad, en España y en Andorra. No me podía regresar por España y no podía entrar a Andorra. Y estaba ahí parada. Hasta que llegaron con el papel y ya. Esos inmigrantes con sus hijos e hijas. Esos niños que no paran de llorar. Llevan a esos niños a nuestras escuelas para atormentar a nuestros atormentados profesores. Panda de criminales. Hay que acabar con ellos para recobrar la tranquilidad. A mí, a mí solo me dará por el culo un político que yo haya elegido, que yo haya votado. Entonces, lo que yo quiero decir en general es que la inmigración enriquece o no enriquece. Lo que enriquece es que la gente que esté en su país pueda vivir bien, tranquila, a gusto. Mucha policía y que el que venga, que venga a cumplir las normas. Mucha policía, mucha policía, mucha policía. ¡Cállate por ver el futuro! ¡Hasta la próxima! ¡Papá! ¡Papá!